Lectura 3, ya hablamos el otro día del apego, ya estuvimos viendo los pasos, ya estuvimos viendo un poco cómo funciona, entonces hoy repasamos un poquito y luego centramos más la atención en el estudio de la situación extraña, de este experimento que se creó para poder entender cómo funcionaba el tema del apego. Un momentito, a ver, nacemos inmaduros, necesitamos establecer vínculos, en esos vínculos va nuestro éxito adaptativo. Si no conseguimos establecer vínculos, tendríamos un importante problema en nuestro propio desarrollo mental. Esto va más allá del tema de la autoestima, de las relaciones sociales y de las relaciones tal. Se han estudiado casos, si vosotros los veréis en el libro y lo iremos viendo, de niños abandonados que no han llegado a desarrollar toda la parte cognitiva. Entonces, por eso cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de las nuevas teorías, hablamos del ser humano como algo completo y no deberíamos separar nunca, bueno, esto como es el vínculos emocionales para las relaciones sociales. También se ve influido el tema de la inteligencia, la cognición y tal. De hecho, niños que han tenido familias desestructuradas, ambientes poco favorables y tal, muchos de ellos han padecido luego unos retrasos a la hora del desarrollo intelectual. Por lo tanto, no solo lo penséis en un ámbito de problemas emocionales, sino también problemas a nivel de desarrollo cognitivo. Empezamos a estudiar la relación con las otras personas porque al final la primera que surge y la más fuerte parece que es con esa figura materna. Recordad que cuando empezaron a estudiarlo era la madre, pero que hoy en día ya hablamos de una madre natural o de una persona que ejerce de madre o un padre o un abuelo o una familia de acogida, estamos hablando ya de todo esto. Y estamos hablando de que lo que le procura ese bebé, recordad, no era tanto el tema de la alimentación o el suplir las necesidades básicas, sino el hecho de procurar la supervivencia y el cuidado. Ese monito que corría, la felpita que le daba cariñito, esa es la mente que tenéis que tener porque cuando hablamos del conductismo, hablamos de que ellos decían que esto era para chupar el biberón y ya está, pero todas las teorías que tenemos después nos dicen que no, que es algo que requiere el recién nacido más allá de algo que le cubre sus necesidades básicas. Por tanto, ese vínculo se tiene que establecer con la figura de apego y va a ser una tendencia a la cercanía en aquellas situaciones que son amenazantes. Es decir, como yo os decía el otro día, yo ya os adelantaba, no es un niño que siempre quiere estar pegado a la madre, es un niño que cuando pasa algo que le da miedo se refugia en la madre, pero es un niño que a la vez ese sentir que la madre está ahí, ese sentir que le apoya, le va a ser capaz de generar esa necesidad de exploración o explotar, esa necesidad de conocer cosas, explorar, vivenciar, ¿vale? Si no, la dependencia esta absoluta de no hacer nada sin la madre no es apego, está mal entendido muchas veces, ¿vale? Dime. Vale. ¿Qué es el niño explorar al mundo? ¿A según qué edades? Y si os fijáis en los niños pequeños, la autonomía va en aumento, ¿no? Y entonces cuando un niño empieza a explorar, hay unas fases evolutivas que diríamos que van hasta los dos, dos años y algo, en las cuales el niño no ronda muy allá, o sea, siempre quiere ver a la madre. De hecho, cuando un niño se enfada con sus padres y los padres se van, el niño va detrás en cuanto deja de verlos, o cuando ve que se aleja mucho a su distancia, ¿vale? Entonces, esa es la historia, yo puedo alejarme de ti, pero tú eres mi pilar seguro, yo voy a tenerte a ti como referencia. Entonces, por eso hay padres que pueden estar sentados y no tienen miedo de que sus hijos se vayan, porque todavía no se van, pero luego ya los niños empiezan a irse, ¿vale? Entonces, sí, hay una época en la cual el niño no es capaz de ir más allá. Si es un niño con apego seguro, luego será, pues, ese querer conocer más allá del propio, de la seguridad, ¿vale? De todas formas, eso va avanzando con la edad, ¿vale? Entonces, en ese modelo de relación que se establece entre la madre y el niño, va luego a marcar, desde luego, lo que va a pasar en las siguientes relaciones que se tenga. Claro, si yo, como primera interacción humana que tengo, tengo una madre ambivalente que ahora me hace cariños, como que me deja llorando tres horas y no me hace ni caso, evidentemente eso va a generar una sensación. Pero eso no solo dura la época de apego pura y dura, va a durar a lo largo del tiempo, por lo tanto, o voy a crecer más autónomo, más separado, más independiente, más frío, ¿vale? Como se diría, y por tanto, no voy a establecer un buen vínculo luego con la gente. Que, como os decía el otro día, tampoco es definitivo. Puede que volvamos a tener ese vínculo y en función de las personas con las que contactemos. Vea, si yo luego he tenido la gran suerte de no tener esa protección familiar o ese apego seguro, pero luego me he encontrado pues alguna pareja muy estable, muy confiable y tal, pues eso se puede revertir, ¿vale? Entonces, esa relación se independiza de la satisfacción y el niño encuentra el placer en la relación en sí misma. Es decir, no solo yo necesito satisfacer mis necesidades básicas, que era lo que decíamos antes del biberón, sino que yo voy olvidándome del biberón. A mí lo que me interesa es estar con mi madre. Y no siempre que quiero estar con mi madre es para comer, ¿no? Que es un poco la idea que se tenía al principio de todo, ¿vale? Entonces, al final es esa relación que es primaria al principio, luego se va haciendo secundaria y que luego se va haciendo más autónoma. Si no se genera esa autonomía es que el apego probablemente no ha sido seguro, porque el niño explora menos si el niño tiene un apego inseguro, ¿vale? Entonces, casos de niños adultos vinculados emocionalmente a personas que les cuidan, pues ha ido el maltrato o ejemplos de niños sin ningún vínculo emocional, pese a que se las hagan el alimentado y tal. Por lo tanto, ese apego es algo diferente a simplemente cubrir necesidades, ¿vale? Y en esa primera relación es importante el desarrollo. Bueno, es importante para el desarrollo posterior, como hemos dicho. Luego tenéis a Freud. Freud habló de la importancia de sus primeros años de vida, ¿vale? Y por tanto, él sí que ya hablaba de esa construcción de modelo afectivo posterior. O sea, que en cierta manera, él lo soltó en primer lugar. Lo que pasa es que luego, como lo convirtió en algo tan determinista y algo tan siempre marcando, que era un poco su teoría un poco extraña, pero sí que tuvo esa primera idea. Fueron los conductistas los que separaron el apego del amor y entonces lo querían como, pues mira, yo te doy comida, tú te sientes bien y ya está. Eso es el primer apego, ¿vale? Entonces, al final estamos hablando de que ambas hablan de esa, el amor como una satisfacción de necesidades, porque para Freud el niño satisfacía unas necesidades sexuales, que es un poco la historia que os decía un poco extraña, ¿vale? Y en el conductismo se satisfacían las necesidades biológicas, ¿vale? Pero el psicoanálisis sí que hablaba de esa relación vinculante más afectiva, aunque, como hemos dicho, con una base bastante diferente a lo que hoy en día sabemos, que no tiene nada que ver con algo sexual ni con ningún tipo de impulso de este tipo, ¿vale? El descubrimiento del apego, ya hablábamos de todo el tema de la búsqueda de las necesidades primarias, ya hablábamos el otro día en el tema del libro, en el tema 4, de la importancia de los etólogos, de Cal Lorenz, de esos primeros patitos que seguían a su madre y de la conducta que se conoce como troquelado, ¿vale? Que es esa en la relación. Entonces, esto es muy importante para la supervivencia, Entonces, se ha buscado que ese troquelado, en cierta manera, sería un poco el apego para los seres humanos, que inicialmente no son capaces de independizarse, por tanto, su primera relación sería buscar esa protección para no tener que hacer la conducta por sí mismos. Bowley fue el que habló del apego, ¿vale? Él observaba a los niños, y también Harlow, ¿vale? Que hablaba de esa privación social de los monos. Harlow es el experimento de los dos monos con la muñeca de felpa y el muñeco de alambre, el muñeco de alambre con su biberón, el muñeco de felpa sin biberón, pero el mono bebía del de alambre y se iba a currucar con el de felpa, entendiendo que él era más emocional, es como más arropado, más, más, daba un talante más sensible, ¿no? Y entonces eso. Luego Bowley fue el que acuñó el tema y hablaba más de jóvenes delincuentes. Él estuvo haciendo estudios en orfanatos y observó, pues, que el 40% de esos niños delincuentes habían tenido cuidados negligentes, ¿vale? De hecho, la separación prolongada de esos protegenitores, pues, tenía unas consecuencias nefastas para esos chavales que luego, a través de la Organización Mundial de la Salud, ya empezó a hablar de la importancia de esa relación y de ese cuidado materno o cuidado primario, ¿vale? De un adulto hacia un niño y que se establezca esa relación de apego. Él propone la teoría del apego y habla de la importancia en ese vínculo como en el corte etológico, ¿no? Es tan importante como el troquelado para los pollitos, que ellos puedan salir andando, pues, tan importantes es que las personas creamos o creemos, nos generemos una relación con otras personas, ¿vale? Entonces, él fue el que le puso el nombre de apego y fue el que habló de la necesidad e importancia para la supervivencia, ya que si no se desarrolla ese apego, pues, somos funcionalmente negligentes, ¿vale? Nos cuesta mantener relaciones, nos cuesta desarrollar la mente, nos cuesta explorar, nos cuesta muchas cosas, ¿vale? Por lo tanto, él hablaba de que durante los primeros, se desarrolla lo largo de ese primer año y que luego se dan unas conductas prototípicas en ese primer año, ¿vale? Hablaba de esa sensibilidad biológica hacia el otro, recordad que nosotros tenemos esa capacidad de detectar la voz humana, de fijarnos en la cara humana, de transmitir información a través de nuestros sonidos, de nuestra sonrisa, de nuestros movimientos, de tal y, por tanto, estamos, pues, un poco biológicamente encaminados a marcar o a buscar ese apego con alguien, ¿vale? Y es algo que retroalimenta, porque a la vez que yo hago algo, hay una reacción hacia mí y, por tanto, vamos a ver cómo nos encajamos para ir madurando, ¿vale? Entonces, el reconocimiento de que hay unos primeros sistemas de actuación que vienen predispuestos biológicamente y, por tanto, nos van a dar ese paso, ¿vale? Dicho esto, recibe la madre el alimento que necesita, hay una asociación con la satisfacción y, por tanto, le proporciona a un pape un placer y ese placer es el vínculo que se genera según el psicoanálisis. Según Watson, al final la madre lo que hace es darme un refuerzo, me da comida y me da confort, por lo tanto, yo hago una asociación entre la madre y el bienestar y cubrir mis necesidades, ¿vale? Y el etólogo, que fue el que dijo que no, que un niño no puede valerse por sí mismo, que necesita una relación de vínculo, pero que además esa relación de vínculo tiene que ir más allá de simplemente cubrir unas necesidades biológicas. No, él lo que quería ver era aleatoriamente a quién elegía, ¿vale? Sí, el experimento es muy simple, es ¿eliges comida o eliges calor? Ya, pero lo que se descubrió es que aún pudiendo cambiar, tú ibas con el de alambre a comer, básicamente, y luego te ibas a estar con el otro. O sea, él descubrió eso, de hecho, en los vídeos se ve, se ve que el mono está colocado así acurrucado con la monita de alambre, de felpa, y cuando tiene hambre se va al otro lado a comer, pero vuelve automáticamente, eso es lo que él descubrió, es la tendencia a ir hacia esa figura que te da amor, calor y tal, más allá del comer, que es la diferencia, lo que dicen, lo que decían hasta ahora era que el comer era lo más importante, las necesidades primarias, o sea, tú naces y lo que buscas es que te alimenten. Bowling puso que no y Harlow lo que explicó con los monos fue, no señores, aquí yo te doy yo te doy de comer y te doy a elegir entre comer y estar todo el rato comiendo a tener calorcito y tal y tú eliges el calorcito en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, con el felpudo, es el calor, es el que es acogedor, es como un peluche, ¿vale? ¿Qué te doy? Te doy un hierro, un peluche, ¿tú con cuál prefieres achucharte? Pues con el peluche, ¿por qué? Porque te da una suavidad, te da una calidez, te da tal, por lo tanto, al final estamos ahí, ¿vale? Entonces, los humanos no tenemos troquelado, pero tenemos ese proceso de vínculo creado, ¿vale? Una vez hecho esto, esa interacción, en los primeros años de vida se van formando esos vínculos que van a tener una influencia. Entonces, la señora Mary Einsworth, ¿vale? Fue la que dijo, vamos a ver, cómo definimos esas diferentes formas de apego, ¿vale? Entonces, ella habló del apego como la calidad de la relación, no la cantidad, ¿vale? Que ahí es donde yo siempre me pregunto, no tienes por qué estar todo el día pegada a tu hijo, lo que tienes que hacer es que cuando estés con tu hijo, estar con tu hijo o con tu hija, ¿vale? Es ahí, también esos diferentes tipos de apego hablando de las separaciones, es decir, el apego es un vínculo, ¿vale? Que procura mantener la proximidad entre una cría y un adulto, esa proximidad debe estar, hay poca eficaz y deseable para la especie un vínculo que no permita tampoco separarnos, pues claro, entonces, ¿qué tendríamos? ¿estaríamos todos pegados unos a los otros? Pues no, entonces al final es dar esa capacidad de exploración a la vez que se establece una relación segura con un adulto, que yo me puedo ir y puedo volver y ahí estará esa persona que es la que me da la base, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que entender, entonces el apego puede defenderse como un vínculo afectivo entre alguien y otra persona, ¿vale? Que obliga a estar juntos en el espacio y que permanece con el paso del tiempo, pero, ¿vale? Que a pesar de buscar ese máximo de proximidad, también busca esa seguridad de explorar y de seguir, ¿vale? Entonces estrecho contacto físico en algunas circunstancias y interacción o comunicación a distancia en otras, ¿vale? Para que no entendamos el apego como estar siempre pegados, ¿vale? Entonces, ella dice, no es lo mismo el apego, es decir, ese vínculo que se establece con las personas que las conductas de apego, ¿vale? Entonces cuando habla de las conductas de apego, habla de lo que nosotros podemos observar que hacen los niños cuando están apegados a otra persona, pero yo no puedo estudiar el apego, porque primero un bebé no me lo va a contar, no me va a decir, mira, yo es que cuando está mi madre me siento súper bien porque estoy con ella y me siento más seguro y me da más sal, esto si un adulto te lo puede decir cuando se ha enamorado, por ejemplo, te puede contar, ah, pues sí, con mi relación estoy más seguro, me siento más valiente, más tal, más cual, ¿vale? Pero un niño no. Entonces, ¿cómo podemos estudiar si un niño no nos va a decir? Pues a partir de la expresión de algunas conductas. Entonces, aquí tenemos que entender que lo que ella estudió fue la expresión de las conductas. Entonces, ella hablaba de esas conductas de apego y hablaba de aquellas que favorecen la proximidad y el contacto, es decir, aproximación, seguimiento, abrazo, sonrisa, llanto para llamar a la atención, ¿vale? Así como aquellas que manifiestan que no hay ese apego, ¿no? Como, por ejemplo, un niño que exige la presidencia continua de su madre que no se puede separar ni un momento, ¿vale? Que eso es, tienes que estar aquí, no me fío de ti, no me fío de que te vayas, no me das seguridad a mí. Yo quiero conductas de apego exageradas, ¿vale? Lo que pone en manifiesto que es inseguro, ¿vale? Y la separación, ¿vale? Entonces, la situación extraña es esto, unas ventanas por las que se observa un niño con una silla y unos juguetitos, una madre sentada y una señora extraña, ¿vale? Y durante las diferentes situaciones que ahora veremos, una entra, la otra sale, una se queda, otra se va, ¿vale? Y eso es lo que hizo esta señora que escribió el artículo que vamos a leer, que es ver cómo se relaciona el apego con las conductas de apego y cómo se relacionan, cómo se van viendo en esa situación extraña que propuso, ¿vale? Entonces, conductas de apego, proximidad, buscar la proximidad, el contacto, tocarnos, ¿vale? Conductas como la sonrisa, llanto, las llamadas. Un niño muy pequeño manifiesta ya esas conductas de buscar, de gritar, de tal, ¿vale? Y las conductas iniciales indican, pues, que hay una disposición genética. Cuando estas conductas y otras van a buscar, aparecen más tarde, pues, van a ir organizándose jerárquicamente y a dirigir las actividades hacia la madre, ¿vale? El niño va a buscar a la madre. Puede aumentar o disminuir en función de las situaciones. Una vez establecido, no se puede considerar que haya desaparecido en los periodos en los que no se evidente, es decir, porque un niño madre se vaya un fin de semana de vacaciones o una semana de viaje, no está perdiendo el apego con su hijo, ¿vale? No considera el apego como una organización de sistemas con portalidades que poseen una parte interna, es decir, que permanecen durante los periodos que no han sido activados y no vamos a ver. Al final es una forma de relacionarnos con otra persona que se va a salir de nuestro código genético y luego se va a mantener de una manera u otra en función de la firmeza con la que se haya adaptado ese apego, ¿vale? Por lo tanto, el bebé y la madre están en contacto estrecho, van a llegar a crear ese vínculo, ¿vale? Ese vínculo que parte evidentemente de que la madre le ha dado el pecho, ha estado con el niño, le ha dado su calidez, le ha abrazado, le ha tal, ¿vale? Entonces, al final el bebé se aventura hacia el exterior para investigar el medio, para pasar más tiempo de hijo de las madres y cada vez se aleja más de ella, ¿vale? Pero hay una premisa que es que la madre está ahí y va a ir a buscarla, la va a encontrar, ¿vale? Y entonces, ahí tenéis que al final cuando hay un problema, un susto, un que se cae, un tal, es mamá, mamá, ¿vale? Siempre estará y se buscará esa madre. Esas son las restos. Por eso, insisto tanto, la importancia del apego y la exploración, que haya un equilibrio y que cuando observemos a un niño y queramos entender si tiene alguna dificultad o no en cuanto a los vínculos afectivos, seamos capaces de entender que al final tiene que haber un equilibrio entre una cosa y la otra y no solo un niño persiguiendo a una madre, ¿vale? Que parece a veces lo que se entiende por el apego, ¿vale? Y de hecho, cuando observemos a los niños, evidentemente, les tiene que costar separarse de sus madres, pero tiene que haber ese apego seguro, no es, no me vuelvo a juntar con mi madre, ¿vale? Entonces, ahí se ve mucho también la interacción con los padres, ¿no? Si tú ves a la madre que no lo quiere soltar también, pues el niño genera esa angustia de la madre, también la entiende el niño y le da como mal rollo. Yo cuando trabajamos en la escuela les decía a las madres, tú no dejas en la puerta, así, ala, cariño, va a pasar el día aquí, pero no le des abrazos ni tal, como si no lo fueras a volver a ver o como si lo estuvieras mandando al matadero o tal, porque el niño al final hace eso, te ve y siente lo que tú le transmites, ¿vale? Por lo tanto, ahí también las madres tienen que hacer un esfuerzo en trasladar esa seguridad, también es importante, ¿vale? Entonces, es importante poder observar esa conducta exploratoria y ver si está afectada y entender que las conductas de apego pueden verse complicadas por algo negativo como la agresión o la evitación. Niños que rechazan a la madre o que intentan que no las toque o se muestran agresivos o negativos hacia ellas, ¿vale? Y luego está esa búsqueda de ese equilibrio entre lo que es la exploración y lo que es el contacto, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que ellos, este grupo, cogieron a unos niños de cerca de un año y observaron hasta qué punto el niño podía utilizar a la madre como base segura y hasta qué punto en la conducta de apego podría predominar sobre la exploración o las condiciones de alarma. Es decir, mi madre sale de la habitación, yo me quedo solo con una extraña, ¿hasta dónde yo puedo seguir explorando o hasta dónde me voy a salir corriendo a ver si veo a mi madre o me voy a quedar en un rincón llorando, ¿vale? Entonces, se pasaron 56 sujetos por las pruebas, 23 habían sido ya observados desde pequeños, 33 estudiados en el contexto de este proyecto independiente, ¿vale? Durante 41 semanas y el procedimiento era eso, 8 episodios, ahora los vemos, ¿vale? Dónde hay esa mujer madre y la mujer extraña y dónde se ve viendo si una sale, la otra entra, se acerca, no se acerca el niño, ¿vale? Y entonces, aquí tenéis la tabla, bueno, ahora lo veremos, bueno. Ahí tenéis que hay una imitación, que en el extremo está la madre, el otro la señora, el bebé por aquí purulando, ¿vale? Y observadores en las ventanas, de manera que se midió el coeficiente de correlación entre los observadores, sabéis que el coeficiente de correlación es el grado en que esas personas que están haciendo el registro narrativo y tomando notas tienen coincidencia a la hora de observar una situación, ya que es una situación que se deduce de una observación así sistemática, es cierto, pero al final de observaciones. Entonces, estas son las dos situaciones, las ocho situaciones, perdón. Primera, la madre, el niño y el observador y están 30 segunditos los tres observando, la madre, el niño le enseña la sala y se va. Dos, madre y el niño están tres minutos, la madre se sienta mientras el niño juega con los juguetes, etcétera. Tres, aparece el extraño, ¿vale? Y el extraño se sienta y habla con la madre, ¿vale? Cuatro, extraño y el niño se sienta, la madre se va, entonces la madre se va y el extraño hace pues iniciativas del bebé y le calma si se enfada, le controla un poquito y le ayuda. Vuelve la madre, ¿vale? La madre vuelve y saluda al niño si es necesario y lo consuela para que está tal. Niño solo, la madre se va de la sala y la extraña se ha ido, ¿eh? Siete, niño, extraña y niño, ¿vale? O extraño entre la sala y entra en la sala y lo consuela porque la madre se ha ido, ¿vale? Y la ocho, la madre y el niño tres minutos, madre vuelve si es necesario, consuela y trata de volver a interesarse por lo que está haciendo el niño y por cómo juega, ¿vale? Entonces, en este ir y venir, lo que vais a ver en el artículo es cómo unas conductas de apego o no van a manifestarse en función de esa situación, ¿vale? Entonces, hay cinco, estamos puntuando cinco tipos de conducta, una, las procuradoras de contacto, es decir, hasta donde el niño va buscando a su madre, la toca, la llama, gatea hacia ella, la mira, le dice cositas, ¿vale? Las conductas que mantiene el contacto pertenecen a la situación posterior que el niño haya obtenido el contacto bien por su propia iniciativa o de manera, ¿vale? Es decir, aquellas para seguir manteniendo el contacto. Yo primero te he llamado la atención, ¿vale? He generado la situación para que te acerques y luego qué otras conductas hago para que tú sigas cerca, ¿vale? Esas serían las siguientes. Luego, las conductas que evitan la proximidad o la interacción, ¿no? Las de que te getal, que me giro, que no te digo nada, que, ves, girándose, mirándose, etcétera. La cuarta, conductas que oponen la interacción y el contrato, es decir, ya irritados o ambivalentes, de pegar al suelo, hacer muecas, ¿vale? Irritar, mal humor, enfadado y tal y otra conducta de búsqueda en un episodio de separación que es a que el niño está buscando a la madre que no está, es decir, buscar, irse hacia la puerta, esperar a ver si viene, volver a mirar, a ver si la ven, en algún sitio, ¿vale? Entonces, todas estas, pues lo mismo, se va a la silla, mira a ver si está, etcétera. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues vamos a medir la intensidad de esa conducta, es decir, de las llamadas de atención, de la irritabilidad, de tal, la frecuencia con que se dan, cuánto tiempo duran y cuánto es el mismo, cuánto dura el mismo tipo, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que los 14 casos seleccionados al hacer fueron los siguientes. La proximidad y el contacto, 90, 90, 0,93, ¿vale? El mantenimiento de contacto, 0,97. Esto es la fiabilidad de Speerman, quiere decir, el grado en que estuvieron de acuerdo las personas que observaban, ¿vale? Como veis, todo es por encima del 193, que es muy alto, ¿eh? Es una concordancia importante, ¿vale? Y ahí tenéis un poco esa conducta exploratoria. Vamos a medir también si el niño explora cuando está la madre o no está la madre, ¿vale? Entonces, una de las conclusiones. Hay un declive en las formas de conducta exploratoria a partir del episodio 2, que es cuando el niño se queda solo con la extraña. Es decir, aquí tenéis locomoción, manipulación y exploración visual, ¿vale? Entonces, aquí veis las veces lo que pasa cada vez, ¿vale? Yo os lo he puesto aquí porque lo interesante es que cuando lo estudiéis digáis, ¿vale? ¿Qué pasó al episodio 2? Pues que sale la madre de la sala. ¿Qué pasa a partir del episodio 2? Porque el niño deja de explorar, porque como hemos dicho, esa figura de vínculo, esa figura de apego es una base segura para explorar, ¿vale? La exploración permanece disminuida cuando hasta el 4, ¿vale? en el cual la madre vuelve. Es que se dejó. La exploración visual y manipulada se recupera en el 5, que es cuando la madre vuelve aquí, ¿vale? Entonces, hasta aquí baja. Y se mantiene un poco eterna. Luego sube, ¿vale? Luego, en la 6, la exploración visual disminuye de nuevo cuando la madre vuelve a salir, ¿vale? y todas las formas de conducta exploratoria disminuyen cuando ya está solo la madre y no queda la de esto. Pero aquí ya ha habido todo el proceso de ir y venir y probablemente el niño esté ya diciendo aquí me están, ¿no? Ya tal. El llanto, ¿cómo se produce? Pues el llanto, por ejemplo, la exploración disminuye. Cuando el niño más episodios pasa separado y pegado a la madre y que la madre salga y la extraña y tal, la exploración disminuye. Sin embargo, el llanto va aumentando, ¿vale? A lo largo de los diferentes ejercicios, como podéis ver, excepto en el 5 que hay otro bajón, todo el rato está aumentando el tema del llanto. No aumenta significativamente en el 3, no hay un gran explosión, ¿vale? La incidencia de llanto aumenta sobre todo en la primera salida de la madre, cuando la madre sale de la situación y no aumenta significativamente cuando la madre vuelve, ¿vale? Entonces, ahí tenéis como desciende, cuando la madre vuelve aumenta. Lógicamente, madre y madre presente hace que el niño llore menos, pero ese llorar, recordad que estamos midiendo intensidad del llanto también. Entonces, yo puedo llorar una primera vez más flojito, pero cuando veo que mi madre no vuelve o que me dejan con una señora, cuando yo estaba solo me dejan con otra señora que no conozco, lloro más intensamente y eso es lo que hay que ir mirando, ¿vale? Siguiente conducta de apego, la conducta de búsqueda durante la separación, ¿no? En media de la conducta de búsqueda fue moderada en el episodio 4, cuando estaba el bebé, la extraña y el bebé, perdón, ahora me he quedado en blanco, más fuerte cuando estaba el bebé solo, moderada cuando está la extraña y el bebé, ¿vale? Y aquí tenéis el episodio 6 que ya está el bebé, llora mínimamente, mínimamente, pero buscaron bastante, otros lloraron desesperadamente, otros lloraron y buscaron, ¿vale? Todos menos 4 reaccionaron al hecho de ser alejados solo con una u otra de estas conductas de apego, es decir, la mayoría, todos usaron el llorar o el buscar, ¿vale? Que es la conducta de buscar a la madre con la mirada, tal, ¿vale? Lo mismo con las conductas procuradoras de intimidad, fueron aumentando, quiere decir, que así como vamos sacando a la madre y dejando al niño con la extraña y volvemos a meter a la madre y la vamos a sacar, el niño va sintiendo más inseguridad y se va acercando más a la madre como para decirle no te escapes, ¿vale? Entonces se va produciendo solo débilmente entre el 2 y el 3 que todavía no ha pasado nadie, hemos estado la madre y el bebé y la señora extraña, madre y bebé y luego, ¿vale? Empezamos a mantener el contacto, aumenta el primer episodio de encuentro, ¿vale? Y luego tenéis que hay algunos niños que sí se acercan a la extraña, ¿vale? Para buscar a alguien y luego tenéis algunos que fueron cogidos por la extraña en episodios en un intento de consolarlos y algunos se pegaron a ella, ¿vale? Y ya se quedaron con esta señora, es decir, y crearon otro, buscaron otro apego, ¿vale? Otra figura de apego. Luego no hay un apego ahí, ¿eh? Cuidado, que tenemos que ser conscientes que hemos dicho que es una cosa que se va produciendo y que no es inmediata, pero bueno, hay como una especie de búsqueda de sustitución, ¿no? La resistencia al contacto, muy raramente cuando la madre todavía no se ha ido, es decir, el niño no se muestra negativo hacia la madre mientras la madre ha estado presente, es cuando la madre empieza a salir de la habitación, cuando el niño empieza a manifestar ese rechazo de no me toques, no me mires, ¿no? ¿Vale? Y cuando aproximadamente se muestra esta conducta en el episodio 8, ¿vale? Entonces ahí la conducta de resistencia y contacto parece representar esa clásica ambivalencia, ¿vale? Yo busco, te busco, pero luego no me ajunto contigo, Yo quiero estar a tu lado, pero bueno, no me toques. O tal, con gestos de rechazo hacia la madre evitando pues esa aproximación que la madre busca, ¿vale? Entonces es un poco también lo que va pasando en el juego, ¿vale? Y ahí tenéis un poco esos episodios, los niveles de contacto, se evita la proximidad, etcétera, ¿vale? Un poquito para que vosotros lo veáis. Recordad que si vais ubicándolo tiene unas líneas básicas, luego hay algún subidón, algún bajón, pero eso es lo que os tenéis que saber, simplemente mira, cuando llora tiende a llorar cada vez más, ¿vale? menos en el episodio 5 que baja un poquito cuando se siente tal, ¿vale? Y ver un poco las curvas, las tendencias, que es lo que tenemos que saber, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue el contacto y la interacción con la extraña? Pues ahí también primero hubo una resistencia, ¿vale? Pero menos frecuente que hace a la madre, los bebés que tendieron a resistirse a la madre no se resistieron a la extraña, es decir, si había un buen vínculo con la madre, no había tanto, tanto acercamiento, o sea, no tendían tanto a la extraña, pero si había un mal vínculo con la madre, se tendía a esa extraña, se le acercaba a ella, ¿vale? Entonces, ahí parece que eso es una, la evitación de proximidad y interacción, no tuvo lugar en la relación con la madre y los expisos, antes de que se separaran, es cuando la madre se va de esa situación, es cuando empiezan, ¿vale? y luego que hay niños que aproximadamente la mitad de la muestra no evitan ni a la madre ni a la extraña, entendiendo que es una situación muy pequeña, ¿vale? Muy cortita, pensar que creo que el periodo más largo de tiempo que están separados son tres minutos, que tampoco, ¿vale? ¿Qué conclusión tenemos? Bueno, que es una interacción compleja, que no es solo me das biberón y yo te quiero, que ahí tenéis que hay una situación, situaciones estimulares nuevos y objetos, es decir, el niño se encuentra en una habitación nueva con juguetes nuevos, con gente nueva, con tal, y que en esas respuestas ante la separación del objeto de apego y subsiguientes hay unos diferentes trámites, son unas diferentes acciones, ¿vale? Ante la novedad se acepta habitualmente que puede producir algún grado o circunstancia de miedo y evitación, esto se acepta en general, ¿vale? Con una cosa nueva, una cosa que no conozco, puede crear miedo y evitación, pero a la vez crea curiosidad. Entonces, los seres humanos tenemos la doble juego de uy, 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 no, 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 pero quiero mirar qué pasa, ¿vale? Como se diría, somos cotillas naturales. Entonces, ahí tal, ¿vale? Entonces, facilita la aproximación y la exploración la presencia de esa madre, que es la presencia del objeto de apego. Escaza alarma en todos los episodios en los que la madre no se ha ido, es decir, si mi madre no se va, yo estoy seguro y por tanto, yo no tengo ningún tipo de alarma o de preocupación o de nada, no hago nada. Es cuando mi madre empieza a irse, cuando se activa esa conducta de apego que puede dar lugar a que, pues se produzcan otras como el llanto, el rechazo, etcétera. La utilización de la madre como base en la que asegurarse para explorar, ¿vale? en la madre es la situación base, es el pilar como os he dicho. Por lo tanto, cuando la madre está, el niño explora más. Cuando la madre deja de estar, este es el primer gráfico que hemos visto, donde se veían esas tendencias de conducta en la exploración y en los diferentes episodios. Solo cuando la madre empieza a ausentarse es cuando empieza a aparecer esta conducta de apego o tal y parece que no es tan importante la exploración, ¿vale? Pues en ese punto el niño va a buscar esas conductas que favorezcan la proximidad. Es decir, vale, yo ya he explorado, mi madre se ha ido, ahora me tengo que ubicar con mi madre, ¿vale? Es como un poco buscarla. Y entonces, cuando la madre regresa, no siempre sirve para que el niño vuelva a la normalidad. Evidentemente, tendríamos que suponer que si dejáramos pasar un rato y tal, el niño ya luego no se acordaría. Pero, en un principio con tan ir y venir y tal, pues el niño no llega a estar seguro y por eso nunca hay una curva plana, no se va para abajo, como siempre hay como una subida, ¿vale? De esa conducta de proximidad o de búsqueda. El llanto no disminuyó inmediatamente en muchos casos, ¿vale? sino que el niño pues lo mantenía y incluso pues lo usaba, ¿no? Para llamar la atención. Entonces, ahí tenéis que por debajo de su nivel inicial, aunque la madre le diera apoyo. Es decir, luego el niño ya no vuelve a explorar, ya está como asustado, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que no tener unos efectos duraderos, tampoco, tenemos que ser conscientes de que al final ese equilibrio se retomaría, aunque la madre haya salido y haya vuelto el tal y hayan puesto estos niños en este experimento, recordad que el otro día os decía y en el tema habla de no es algo que se pueda perder en una semana, ¿vale? Es algo más fuerte. Entonces, es verdad que cuando se estudió, se estudió con niños hospitalizados o niños internados en centros, pero claro, no es lo mismo que tu madre se vaya a trabajar, ¿vale? Cuidado. Produjeron conductas similares provocadas por la separación más largas, ¿vale? Diferente duración, diferente intensidad, el niño puede variar de unas a otras, ¿vale? Pero los de un año parecieron a estudio, conductas de esos niños son parecidas a los estudios con los monos, ¿vale? Aumenta cuando hay separación, las tías responden más intensamente a esos estímulos que le sobresaltan mientras la madre, que cuando la madre está presente, es decir, se alteran más fácil, como que bajan el nivel de capacidad de aguantar cualquier cosa y entonces el niño, enseguida que la madre está, pues se altera más fácil, es como generar una inseguridad, ¿no? Que diríamos para nosotros. A medida que se mantiene esa separación, sí que empieza más la angustia y la búsqueda, ¿vale? Es como que tiene que encontrar a la madre para restablecerse un poco. Y todo esto, pues todos los autores como Bowley, Bowley, Schaffer, Hinken, ¿vale? Hablaban de que el niño al principio está muy angustiado, protesta ante la separación e intenta recuperar a la madre por todos los niños, ¿vale? Una vez ha pasado esa fase inicial que es la desesperación, ¿vale? Y que ha, pues que sigue manteniendo el fortalecimiento, va a ir desapareciendo, ¿vale? Esa figura, esa necesidad e incluso la conducta de apego será más intensificada, el niño se centrará en su madre, atiende menos a otras personas, no explora, no tal. Entonces, madre se va, entra la desolación, madre vuelve, el niño se relaja, pero a pesar de ello nunca volverá a tener la misma exploración, ¿vale? Y si hay un aumento demasiado grande de la conducta de apego, puede ser considerada como incluso una distorsión del equilibrio. Es decir, si tenemos a un niño excesivamente pendiente de su madre, excesivamente poco capaz de moverse por el mundo, de explorar, de tal, deberíamos entender que ahí no hay un buen equilibrio entre lo que tendría que ser básicamente esa necesidad de apego, pero también esa necesidad de exploración, ¿vale? Y por tanto, estamos en un desequilibrio. Luego, conductas que actúan en contra del contacto, pues junto a todas conductas que procuran el contacto, hay otras, hay una respuesta ambivalente en la cual el niño, aunque quiera estar con la madre, pues tiene ese enfado, esa cólera, esos momentos de rabia que le presenta a ella, que es esa ambivalencia de te quiero pero no te quiero, o sea, te quiero pero no te hago caso, o te pongo en situaciones conflictivas para ver cómo te desenvuelves, entonces ahí tendríamos que esa conducta que resiste el contacto con la extraña, ¿vale? Lo manifesta una conducta que se resistía en el contacto, esa manifestada agresión provocada por la madre, por la marcha de la madre, entonces esa... Sí, aunque suele ser la... No, extraño no, ¿eh? No, el apego es apego, entonces sí que sí que se ha estudiado, no sé si... No, no, es normal. Parece ser que hay el apego principal o la figura de apego principal y luego figuras de apego secundarias, la abuela, la madre, el padre, un hermano, ¿sabes? Entonces, al final es lo que tenemos que entender. Cuando se estudió esto tenemos que entender que el contexto cultural y social, el niño estaba con la madre, no había nadie más, la madre no trabajaba, claro, es que todo eso hace que tal... Hoy en día que el niño está más abierto a estar con abuelos, con tal, se puede generar. De hecho, se habla de figura de apego principal, y la sustituta o la secundaria, se hablan de estas cosas porque se entiende que el niño, pues si no está la madre, está la abuela. Y ya hablo más en femenino porque sigue siendo así, me sabe mal. Pero yo tengo una niña que no tiene abuelas, es verdad, pero tiene un abuelo y el abuelo va cada semana a buscarle al cole, va tal, y la niña está súper apegada al abuelo. Que vamos, que la madre se puede ir, que ya se queda con el abuelo. La figura de apego, hombre, claro, tenéis que entender que si a mí me cría una persona ajena, cuidado que es durante una fase evolutiva también, ¿vale? Entonces, también tenemos que entender que no siempre y tal, pero evidentemente hay, bueno, en las películas se narra mucho, pero por ejemplo, madres negligentes, que los niños están apegados a una vecina o a una señorita del cole o a los servicios, a alguien de los servicios sociales o tal, se puede producir fácilmente porque al final tú buscas esa seguridad, lo que pasa es que el año, ese primer año es delicado. Cuando había, pues, más cuidadoras, más instituciones, más personas que estaban todo el día con los niños, que todavía las hay, cuidado, y que el niño puede estar muy apegado, pues se genera, se puede generar un apego a esas personas que son las que me cuidan porque al final es un apego al cuidador principal, No es, no es el hecho de tener el título de madre, como digo yo, no te da el valor, el valor te lo da tu actitud como madre, tu forma de comportarte, cómo cuidas al niño, tal, ¿vale? Entonces, también hay niños que con las madres montan unos pollos, pero claro, es un apego ineligente en este caso, ¿vale? Porque están intentando llamar la atención de sus madres porque es que no ha habido esa relación. Pero sí, hay, claro, cuando estudiamos el estándar, pero vamos a volver a algo que decía el tema anterior, el tema, bueno, el tema 4, hablaba de, entendamos que el apego seguro es un casi 90% del apego que se establece realmente, es decir, que hay muy pocos, bueno, un 70, un 80, un 90, yo que sé, es muy alto comparado con lo que nos queremos creer, es decir, lo más raro es el apego inseguro, negligente, claro, por eso, cuando estudias luego la adolescencia y hablas de las relaciones y tal, y dices, ven, a ver, todos esos chavales que han tomado drogas, que han probado, porque hay que probar de la adolescencia salir de noche y tal, eso no convierte a los niños ni en violentos ni en drogaditos ni en tal, hay una fase de exploración y luego hay muchos que no tienen problemas nunca más y que siguen su vida normal y que acaban sus carreras y que tal, y todos han sido unos gamberros o han tenido juergas y tal, eso es para concebir que hay un pequeño grupo de gente que evidentemente tendrá un apego negligente que evidentemente eso llevará a tener pues una relación fría con el mundo, a tener más problemas, a tener más dificultades, como veremos cuando estudiemos los modelos educativos, es decir, esas pautas educativas negligentes van a ser principalmente las que motivan el hecho de que los niños tengan problemas muy graves, adolescentes y adultos ya, no estamos hablando ya solo del apego infantil, estamos hablando de cómo yo me relaciono con el niño como familia, igual que esto es una parte de esa dificultad, si yo tengo un apego seguro pero luego mis padres son negligentes que ya veremos lo que es, pues también puede luego salirme la conducta violenta o delincuente como se dice, de hecho está asociado el apego inseguro, la paternidad, maternidad, delincuente con el mayor número de tendencia según qué actos violentos y pues todo lo que es drogadicción, delitos, etcétera, ¿vale? eso está asociado, de hecho esto se estudia en todos lados. Vale, entonces la conducta de habitación en el niño en relación a la madre manifiestan algunos niños, este encuentro con esta después de la separación de semanas o meses, cuidado que estamos hablando ya de mucho más tiempo, ¿vale? algunos niños no parecen reconocer a sus madres cuando las ven, que están ahí como mirándolas, como uy tú quién eres, tal, distantes y tal y entonces ahí Bolid lo denomina desapego, ¿no? Pero cuidado que esas reacciones de protesta y desesperación y después encontrarse con la madre pueden persistir en el tiempo, no es algo muy, no es enseguida, ¿vale? Y la respuesta de habitación en relación con la madre es como el tipo de primitivo de defensa, es decir, tú me has dejado, yo ahora no te necesito, es como un poco ese rollito de vamos, yo no voy contigo para que no me hagas daño, es un poco la historia, ¿vale? Blackjack habla del tema de la sonrisa, donde el periodo de condicionamiento proporciona refuerza a la sonrisa, durante la extinción se tuvo un rostro impasible y eso no solo hizo que disminuera la sonrisa sino que también, ¿vale? Que el niño pues se ponía afligido y quitaba esa mirada de sonrisa, ¿vale? Por tanto, el apego puede permanecer a pesar de mucho periodo de desapego, es decir, la intensidad de esa conducta puede manejar y puede mantenerse durante un tiempo prolongado, ¿no? Tampoco hay que ser tal, ¿vale? Y entonces ahí tenéis un poco propuestas. El apego no es lo mismo que la conducta de apego, la conducta de apego hemos visto que son esas manifestaciones que se dan en un momento de acercamiento, de alejamiento, de llamar a atención, de tal, ¿vale? El individuo está predispuesto a tener una figura de apego, a buscar una figura, el apego es esa predisposición, ¿vale? O en otra cosa es cómo la mostramos o cómo la manifestamos, ¿vale? Que es la conducta de apego. Sus manifestaciones son accesibles a la observación a lo largo de cierto tiempo de la conducta, ¿vale? Dos, la conducta de apego aumenta en todas aquellas situaciones en las cuales el niño percibe que está en una situación de amenaza va a buscar la protección de esa figura de apego y cuando se activa de forma intensa la conducta de apego es incompatible con la exploración. Como hemos visto, cuanto más necesito estar apegado a alguien, menos me voy a explorar y menos voy a desarrollar pues toda esa parte que necesitamos para ir madurando, ¿vale? Cuatro, la conducta de apego puede disminuir o incluso desaparecer si se da un proceso prolongado de ausencia del objeto de apego, ¿vale? No tiene por qué disminuir necesariamente pero volverá a aparecer si la madre vuelve un tiempo pasado con o sin retraso, ¿vale? Pero hay muchas diferencias individuales en cuanto a la relación de apego que se tiene con la madre. Por lo tanto, habrá niños que llorarán más, niños que llorarán menos, niños que se enfadarán, niños que se mostrarán más cercanos, tal. Tenemos que entender que aunque tengamos una idea de lo que es la figura de apego y de lo que es el vínculo, tenemos que entender que no siempre va a ser igual en todos los niños, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Di la pregunta. No, le tengo una pregunta porque yo ya estoy relacionando el tipo de relaciones de pareja que tienes en el futuro con la gente de la madre. Sin embargo, tú dices que el tipo de ventaja es muy alto de apego seguro y sin embargo, claro, la gente se dedica, yo veo mis amigos que muchos están entrando a las relaciones que no hay ningún tipo de seguridad. ¿Cómo viene contra la gente en el periodo de la gente? Ya, pero tú piensa que tus amigos qué edad tienen. Perdona que me meta, pero ¿qué generación me estás hablando? 20, 20, 21. Es que en esa época no se tienen relaciones estables, yo ya te lo digo. Es decir, a ver, no, claro, no, pero es porque cuando estudiemos la adolescencia y empecemos a ver las primeras relaciones emocionales, veremos que hay una época en la cual este devaneo, filtreo, también es más normal porque la propia experimentación no es necesidad de descubrir. Claro, yo no he tenido relaciones previas, mi cuerpo ha estallado con un cambio hormonal, con físico y entonces yo voy a tener una búsqueda de relaciones sin modelos que funcionen básicamente porque somos jóvenes y no nos funciona el modelo que nos enseñan nuestros padres y claro, tenemos que establecer relaciones, esto lo ha pasado todo el mundo, ¿vale? ya tal, entonces esas relaciones suelen ser diferentes y más frívolas, lo cual no quiere decir que tu generación no pueda tener un tipo de relación totalmente adecuada luego, pero entender también que no podemos asimilar que esa búsqueda de experimentación de la adolescencia esté causada toda por el tema del apego, más bien es también en la fase evolutiva, por eso es tan importante entenderlo todo, no solo una parte o tal, sino entenderlo todo en global y decir, vale, adolescente, bien, ¿quiere estar con los padres? sí, ¿todos tienen crisis con los padres? no, ¿todos tienen crisis muy grave? no, 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 todos, o sea, hay un porcentaje alto de gente que no tiene porque tiene las broncas de no has recogido el cuarto o no has estudiado o tal, pero básicamente eso es lo mismo que pasa de pequeño porque te has puesto a llorar y no has hecho los deberes, o sea que al final, pero, claro, en esa fase estamos explorando, no conocemos y entonces el mundo no puede establecerse una relación tan profunda cuando tú no estás maduro y menos en la parte neuronal que todavía no está controlada, hay mucha impulsividad porque es muy emocional la, 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 eso, por lo tanto hay poca relación estable porque hay mucha impulsividad de tú me dices algo y enseguida me voy con otro, yo que sé, cosas de estas, pero es que es lo, bueno, claro, pero es que es lo normal en esa fase y cuidado el que no lo, miedo el que no lo haga, miedo me da a mí un adolescente que no quiere experimentar, eso te digo, vale, que descanséis, adiós, ánimo, gracias. Gracias.